Seguir un importante empate en su visita a Palmaflor el pasado fin de semana. Creo que se rescata eso, la reacción del equipo, en dos ocasiones ir abajo en el marcador y bueno, siempre se luchó, se intentó ir para adelante, se dio el resultado, al final estuvimos para ganarlo, pero bueno, como te digo, esto es rápido, a dar vuelta a la página y a pensar en lo que se viene. Ahora deberán dar vuelta a la página y pensar en Real Tomayapo, rival que vencieron hace un par de semanas por la Copa Tigo. Sí, sí, yo creo que va a ser totalmente diferente, cada partido tiene su particularidad, Tomayapo es un buen equipo, aún más de visitante, entonces hay que tener su rescate y su cuidado. Para este compromiso el entrenador David de la Torre no podrá contar con Hugo Silva, que sufrió un desgarro ante las fieras y esperan por el regreso de Eduardo de Miquel, que tiene chances de llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!